Abrazame que el tiempo pasa y el nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrazame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrazame que el tiempo es oro si tú estás conmigo No entiendo la intención de tus palabras ¿De veras no las entiendes o no las quieres entender? Insinúas que yo tengo algún interés en María del Carmen Tú lo has dicho, no yo Veo que los celos te están volviendo loco, Carlos Manuel Te perdono tu insolencia y te deseo un poco más de sentido común Diego ¿Cómo está la mujer más hermosa del mundo? Mi amor Gracias Eres lo más hermoso que la corrida en mi vida Lo más lindo A veces siento que sin ti no podría vivir Y cuando estoy contigo Cuando estoy contigo siento Siento que la sangre corre por mis venas Me siento vivo Me siento vivo contigo, mi ciudad Es mi hija Nuestra hija Y yo que pensé que era de Raquel Diego Mi amor Se casa nuestra niña Nuestra hija se nos casa María del Carmen Vengo a desearte Que seas muy feliz Gracias Y Esta vez Esta vez te lo pido yo Abrázame Abrázame muy fuerte Consuelo Vamos a tomárnoslo Me da tanto gusto que hayamos arreglado nuestras diferencias Me sentía tan mal por no poder venir a verte Nuestra amistad resistirá cualquier prueba que la vida nos ponga De eso estoy segura ¿Y doña Consuelo? ¿No va a asistir a la boda? Sabes que no se ha sentido bien Yo creo que extraña a Vicenta y a Candelaria Porque desde que se fueron se la pasa casi todo el día dormido Por un lado está bien ¿Para qué descanse? Lo mismo pienso yo Por eso no me preocupo ¿Se ve bien este peinado? Mejor yo te ayudo Te hago un chongo Bueno, está bien Unos muy lindos ¿Y qué? ¿No dijiste que ibas a hacer algo para impedir esta boda? La boda aún no se realiza Yo tengo como siempre un as en la manga Ay, ¿ya te fijaste? Gemma no ha llegado Bueno, tampoco han llegado sus papás Así que tranquilízate hija Vamos a ver qué pasa Vaya, menos mal que no estás borracho Ay, papá Si yo solamente sigo tu ejemplo y tus enseñanzas Así que no sé ni de qué te quejas Síguele, síguele Hazte el chistoso escuincle De verdad Hay días en que de plano estás insoportable Yo no sé a quién te pareces Celia, no voltes Allá está Benito Ya lo vi, güera Pero acuérdate lo que me dijo Que ni se me ocurriera Hablarle ni voltear a verlo Y aunque me duele el corazón Lo voy a hacer Ay, qué emoción Una boda, Eugenia ¿Te imaginas cuando una de las dos se case Con Fernando, Joaquín? Sí A mí me hace también muchísima ilusión ¿A cuál de las dos crees que va a escoger? Ay, pues yo creo que a... Ay, quién sabe Pero ya como que se tardó ¿Y ustedes para cuándo se casan? Después de que tú te cases con Casimiro Ah, como que se nos van a juntar las bodas, ¿no? Yo creo que sí A ver si con esto Apolinar se casa Aunque no creo que ninguna mujer lo acepte ¿Qué tal las solteronas, eh? Son unas ridículas Ay, mira, es que yo creo que las pobrecitas todavía creen que se van a casar Oye, Ciclete, se andas cayendo ¿Y Ciclete, dónde estás? No, no, no los uso Estamos de fiesta Es una boda ¿No han llevado los novios? No, todavía no Ah, pues a lo mejor ya se rajaron José María ¡Artemio! ¿Dónde andarán estos pelados? Bueno, pues mientras aparecen Voy a buscar de una vez a don Federico Para enseñarle los catálogos de los tractores ¡José María! ¿Era tú? ¿Por qué chillas? Este debería de ser el día más feliz de tu vida Por lo menos eso es lo que dicen en las películas Mamá Mamacita No, no, no te me recargues Me vas a arrugar el vestido Bastante caro me costó Yo no tengo una madrina que me regale todo como a ti ¿Qué? ¿Por fin? ¿No te quieres casar o qué? Ay, todavía estás a tiempo de echarte para atrás Ya ves que don Federico pues no está de acuerdo con la boda ¿Él te apoyaría? No No puedo Yo le di mi palabra a José María Y la voy a cumplir Pues allá tú María del Carmen María del Carmen Estás preciosa Tu ahijada es la novia más bonita que he visto en mi vida, Cristina ¿De veras? Madrina Hijita Esta es una de las ocasiones en que quisiera ver Me gustaría tanto mirarte No Tú no necesitas los ojos para ver, madrina Porque siempre me has visto a través de tu corazón Abrazame muy fuerte, amor Bátenme así a tu lado Abrazame muy fuerte, amor Que el tiempo encontrará Que me suscríbete Amor 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 ¡Arriba el novio! ¡Arriba la novia! 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 No, no, no. Te la entregaré en el altar. No antes. ¡Arriba la novia! Felicidades, hermano. De corazón te lo digo, felicidades. Y te pido, te pido que la hagas feliz. No me gustaría regresar a pedirte cuentas. No es necesario, Carlos Manuel. No. Daría mi vida si es necesario para hacerla feliz. ¡La quiero tanto! ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Qué mal me siento! ¡La señora Cristina no está, doña Consuelo! ¿Se me ofrece algo? ¿A dónde fue Cristina? ¡Al pueblo! ¿Quién no ve que hoy se casa María del Carmen con José María? ¡Maria del Carmen y José María no se pueden casar! ¡No se pueden casar! ¡Benito! 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 ¡Ve al pueblo! ¡Impide esa boda! ¡La boda de José María y María del Carmen! ¡Ellos no se pueden casar! ¿Tú sabes por qué? ¡Sería un sacrilegio! ¡Un gran pecado! ¡Por favor! ¡Evita esa boda, Benito! ¡Acomode el lugar! ¡Sí, doña Consuelo! ¡Venga! 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 No, no, no. No, 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 no. Bárense todos pues con todas sus chivas, ya se descompuso el camionando, le vamos todos para abajo. ¿Qué quieren que haga yo pues si se descompuso? Permiso, permiso. Con permiso, espéreme joven. Es que tengo prisa, espéreme joven, déjame pasar. Todos vamos a bajar. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para acompañar a José María y a María del Carmen en este día tan especial, en que vienen a consagrar su unión por medio del santo sacramento del matrimonio. Roguemosle a Dios nuestro Señor que los ilumine para que perseveren en su vida matrimonial y para que se amen siempre como Él ama a su iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo soy niña y mujer, ven otra vez, te queda mucho por aprender. Yo soy toda mujer, con fuego en la piel, siente mi ritmo hasta enloquecer. Nada importa si estoy contigo, si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo, que estés conmigo, que va. Yo soy niña y mujer, ven otra vez, te queda mucho por aprender. Nada importa si estoy contigo, si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo, que estés conmigo, que va.